Gracias a Dios por la bendición que nos da de estar aquí reunidos ahora sí Gracias a Dios por la bendición que nos da de estar aquí reunidos se alegra Usted de estar en la casa de Dios amén damos gracias a Dios vamos a orar y le Pedimos a Dios que nos dirija en su palabra su Espíritu Santo está aquí Señor te damos gracias porque tú estás aquí gracias a Dios porque hemos podido Alabar bendecir tu nombre hemos sentido Señor tu presencia en medio nuestro o Dios y en esta oportunidad pedimos que sea tu Espíritu al abrir tu palabra el Que sea revelando aquellos principios que ya están escritos para que nosotros Podamos ser transformados a través de tu palabra lo pedimos en acción de gracias En el nombre de Cristo Jesús amén y amén bienvenido bienvenida si estás viéndonos En línea si estás en Vickery o estás en algún lugar del área de Dallas gracias Por sintonizarnos aquellos que nos escucharán por la radio siempre es Importante saludarles o aquellos que nos verán por la televisión hemos escuchado Todos el himno que dice o que amigo nos es Cristo él llevó nuestro dolor y nos manda Que llevemos todo a Dios en oración cuántos de ustedes han escuchado ese himno si Creció en la iglesia lo escuchó si no póngalo ahí en el YouTube se va a dar Cuenta es un himno precioso que nos habla de las amistades que tenemos pero Sobre todo de la amistad que tenemos con Cristo Jesús las amistades son Necesarias sin embargo muchas veces a menudo las descuidamos y la palabra de Dios En el inicio en Génesis de hecho la primer negativa que vemos en la Biblia es Cuando Dios mira a su creación y mira al hombre y le dice no es bueno que el Hombre esté solo le haré una ayuda una ayuda que no errónea hermanos idónea Verdad que sea una ayuda una ayuda para él entonces la palabra de Dios nos habla De que la soledad desde el inicio desde antes que entrara el pecado en efecto en el Paraíso estamos hablando desde antes del pecado el Señor ya quería que viviésemos En comunidad el Señor quiere que vivamos en comunidad si es Lewis en su libro los Cuatro amores expresa lo siguiente dice la amistad es innecesaria como la Filosofía como el arte no tiene valor de supervivencia más bien es una de esas Cosas que le dan valor a la supervivencia la amistad es una afirmación muy cierta sin Embargo todas nuestras relaciones de alguna manera son desafiantes porque Nosotros somos conflictivos y puedes pensar en algunas relaciones de amistad que Has perdido a través de los años cuántos han perdido algún amigo o amiga a través de Los años si no lo va a perder pronto porque nosotros somos conflictivos a veces Tenemos pecado en nosotros y nuestras relaciones a veces son conflictivas También y perdemos aquellas amistades hoy continuamos con nuestra serie de Sermones titulada gracia para ti y hemos estado estudiando cómo la gracia de Dios Afecta cada esfera de influencia en nuestras vidas en nuestra iglesia par cities Creemos que la gracia de Dios es uno de los valores fundamentales en los cuales Nosotros podemos vivir nuestra fe ya hemos escuchado dos mensajes en esta serie El primero es cómo la gracia de Dios afecta a la iglesia y la semana pasada Hablamos de cómo la gracia de Dios afecta a nuestras familias si no lo ha visto Está ahí por internet así que se puede poner al corriente pero el día de hoy vamos a Hablar de la gracia en las amistades la gracia en las amistades y para ello quiero Que abramos la palabra de Dios mientras desarrollamos este tema en primero de Samuel capítulo 18 el primer libro de Samuel capítulo 18 y vamos a ver cómo la Amistad es un regalo como la amistad es un pacto pero también como la amistad nos Dirige hacia Dios vamos a leer lo que está ahí en la pantalla ustedes lo pueden Buscar en sus notas también están ahí electrónicamente dice así la palabra del Señor primer libro de Samuel capítulo 18 los primeros cinco versículos dice y Aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl el alma de Jonatán quedó ligada al Alma de David y Jonatán lo amó como a sí mismo y Saúl lo tomó aquel día y no lo Dejó volver a casa de su padre entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo Amaba como a sí mismo Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David Con sus ropas militares incluyendo su espada su arco y su cinturón y David salía a donde Quiera que Saúl lo enviaba y le prosperaba y Saúl lo puso sobre los hombres de guerra y Fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl que Dios bendiga su palabra amén en nuestro texto de esta oportunidad en este mensaje David acababa De obtener una gran victoria en contra de Goliat usted se acuerda de David y Goliat el gigante Grandote la batalla entre David y Goliat y el rey Saúl había prometido que cualquier persona que Matase al gigante podría ser parte de su familia y él estaba siendo fiel a su promesa Jonatán era el Hijo del rey era el siguiente en la línea para ocupar el trono sin embargo ve en David a alguien Mucho mucho mejor quizás no solamente vio una persona que era buena en su proceder sino que vio Que era un escogido por Dios y en lugar de ser una persona celosa en lugar de ser una persona que Quizás tenía egoísmo podemos ver una amistad entre David y también Jonatán pero habían muchas diferencias Entre estos dos por ejemplo Jonatán era un príncipe David era un pastor Jonatán tenía su propia armadura David tenía una arpa y una onda Jonatán creció en el palacio y se formó en lo que era todo lo que Tenía que ver con la guerra era un militar de guerra entrenado David por otro lado creció en el pequeño Pueblo de Belén y estaba a cargo de que de las ovejas de su padre David era el menor de ocho hermanos Y tenía menos probabilidades de ser ungido como el próximo rey en lugar de Jonatán Jonatán también era de la tribu de Benjamín y David era de la tribu de Judá y a pesar de todas sus diferencias Podría decirse que fueron de los mejores amigos que el mundo haya conocido Jonatán ya era un hombre de guerra A veces pensamos en David y Jonatán y pensamos que los dos eran jovencitos no Jonatán ya era mayor era un hombre de guerra Y también el joven David quizás lo conoció en una de las muchas oportunidades donde David era traído Para que tocara el arpa al frente del rey que tenía no solamente su alma muy llena de destrucciones También irrupciones él estaba conflictuado emocionalmente y cuando venía David y tocaba Dice que el Espíritu de Dios venía y entonces el rey estaba tranquilo se imagina es como cuando usted se siente mal Y pone música cuántos pone música ninguno pone aquí música ok ponga música pero de la buena cristiana A veces pone el corrido que el corrido de que se muera y que no sé qué se lo lleve no va a ser bueno Entonces imagínese yo creo que David y Jonatán se veían David iba al palacio y entonces se regresaba a cuidar las ovejas de su padre Iba al palacio y se regresaba a cuidar las ovejas de su padre y en esa disyuntiva David crece también como un guerrero Un guerrero de día y un músico de noche y yo creo que Jonatán le amó de esa manera Es más David era una persona muy linda por ejemplo era tan famoso que podía calmar al rey en la noche derrotar al enemigo Y hacer que todas las damas se enamoraran de él cuando mató al filisteo fíjese lo que dice la palabra de Dios Salieron de todas las ciudades de Israel las mujeres para recibir al rey Saúl con cánticos danzas y con cánticos de alegría Mientras bailaban cantaban Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles se imagina Y comenzó entonces la celebridad de David y los celos en Saúl Sin embargo Jonatán no fue celoso al contrario Jonatán vio en David lo que Dios ve el corazón Porque la palabra de Dios dice en primero de Samuel 16 7 el Señor no mira las cosas que la gente mira La gente mira las apariencias exteriores pero el Señor mira el corazón Entonces el día de hoy la pregunta que vamos a responder es la siguiente ¿Cómo experimentamos la gracia, complételo ahí, en nuestras amistades? Esa es la pregunta que tenemos para estudiar el día de hoy ¿Cómo es que experimentamos la gracia en nuestras amistades? Bueno en primer lugar la amistad es un regalo La amistad es un regalo Primero de Samuel 18 1 dice Y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl El alma de Jonatán quedó ligada al alma de David Y Jonatán lo amó como a sí mismo Dos veces vemos que Jonatán amaba a David como se amaba a sí mismo El problema de porque nosotros no podemos valorar las amistades Es porque nosotros no nos amamos ni siquiera nosotros mismos Y no queremos que los demás reciban ese amor Es más usted no se ama a sí mismo entonces no puede amar a otras personas ¿Por qué? Porque eso va con nuestra naturaleza pecaminosa ¿Sabe cuáles son los tres amigos que nosotros más amamos? Yo, yo y yo Como dicen en inglés me, myself and I Esos son los tres amigos más grandes que tenemos Y por eso somos egoístas Y es una antítesis el que nosotros podamos ser buenos amigos Pero la gente herida va a herir a otras personas Usted no se ha dado cuenta que la gente que no se quiere a sí mismo Anda siempre por debarjeando a los demás Es el bully en la escuela Es aquel que siempre está hablando mal de los demás Es una persona que no se ama a sí mismo o a sí misma Esa persona está clamando por una buena dosis de amor Cuando usted ve a una persona así usted dice Ay le falta amor por eso está llamando la atención De esa manera en el Nuevo Testamento Vemos que hay una clave que resulta De una pregunta de un abogado Quien viene a Jesús y le dice Maestro cuál es el gran mandamiento de la ley Y Jesús le dijo amarás a Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Hasta ahí el abogado dijo esa me la sé Y ahí va, ahí va el siguiente Este es el gran y primer mandamiento Yo creo que le estaba diciendo amén, amén, amén Y el segundo es semejante Uy se pone seria la cosa Dice amarás a tu prójimo como a ti mismo Ya no le gustó la cosa Porque esa es la ética radical del amor de Jesús El descentralizar el que no seamos nosotros Sino que sean los demás Esa es la antítesis de la ética radical de Jesús Y cómo son las amistades un regalo de Dios Usted me dice Rolando David Aguirre Pastor ¿Qué es? ¿Cómo vamos a responder? Bueno, las amistades son valiosas Las amistades son valiosas Hay una epidemia de soledad en todo el mundo En una encuesta reciente Más del 57% de los participantes De diferentes partes de los Estados Unidos Expresaron que se sienten solos Este es un fenómeno Que se ve en todas las edades En niños pequeños, adolescentes Adultos jóvenes Matrimonios de la mediana edad Personas de la mediana edad Personas mayores, etc. Nunca hemos tenido esos números En Estados Unidos, de América En otras partes del mundo es aún peor Por ejemplo En el Reino Unido Esta cifra ha aumentado Hasta alrededor del 68% El primer ministro Nombró a alguien en su gabinete Con el título de ministro de la soledad Esta es una realidad Nos reímos pero es una realidad Búsquelo y verá Yo he sido predicador De diferentes campamentos A lo largo de los años Y lo he disfrutado He sido predicador De campamentos de niños ¿Verdad? De jóvenes E incluso de adultos mayores Y hay un sentimiento de soledad Que parece ser un común denominador Sin importar la edad El miedo a perderse algo Como dicen en inglés FOMO Fear of missing out ¿Verdad? Para hablarle a la nueva generación Porque mis hijos dicen No papá Es que usted no es de la nueva generación El FOMO Fear of missing out Nos está quitando la paz El miedo parece algo abrumante La soledad Y la soledad no es parte del plan de Dios Fuimos hechos a su imagen Conforme a su semejanza Para ser seres relacionales Él nos proporciona compañía En cierto sentido No es saludable No tener ningún amigo Es más Las estadísticas dicen Que entre más amigos tengamos Menos probabilidades tenemos De morirnos más rápido Así que si no se quiere morir tan rápido Pues comience a ser amigo Es verdad Ahora Tenemos diferentes tipos de amistades Vamos a identificar Tenemos lo que le llaman Diferentes círculos Ahí va la clase El primer círculo Es las amistades casuales Son las que tenemos en el trabajo Las que tenemos en la escuela Los deportes Son amistades casuales Mis hijos me dicen Que yo hago amigos en todo lugar ¿No? Yo me monto en un taxi Y comienzo a hablar con el taxista Y si no se da cuenta Pues yo termino dando el teléfono Y él el miedo y toda la cosa Porque así soy Y yo era tímido de chiquito Nadie me cree Pero así era Amistades casuales Yo no puedo decir Que esa es una amistad profunda No es una amistad casual Lo conocí En mi teléfono tengo Alrededor Mi hijo me decía Tienes como dos mil quinientos contactos Porque nunca lo cambié De la otra iglesia No lo he cambiado Y me dice Todos esos son amigos tuyos No, no, no No son amigos Son conocidos Que es diferente Tengo pocos amigos Entonces las amistades casuales También tenemos las amistades cercanas Esas son las amistades Que nosotros elegimos No es el grupo Que tiene influencia en nosotros Tiempo igual a influencia Dime con quien andas Y te diré quien eres Es el dicho En América Latina Y cuando la mamá le decía No ande con ese tremendo Que se va a volver como él Y pum Le faltó Le pasó lo mismo ¿Por qué? Porque andaba con esa persona Esas son las personas Que tienen influencia a nosotros Con la persona que usted anda Si es una persona sabia Usted va a hablar sabiamente Si usted se junta con personas Que no son sabias No va a ser sabio Esas son amistades cercanas Son el resultado De nuestras elecciones La familia no se elige Usted nació en esa familia Yo nací en la familia Aguirre Flores Garzón León Quintero Sandoval Hasta ahí llegué Esa es mi familia Yo no la elegí Nací un día en Colombia Ahí en Ibagué En el departamento del Tolima Ahí crecí yo Esa es mi familia Por lado y lado Los aguirres y las flores Son diferentes Tenemos de todo en la familia Colores y sabores Como todas las familias No me mire así Que su familia igual Tenemos de todo en las familias Pero las amistades cercanas Las elegimos Pero también tenemos Las amistades de núcleo Que son los tres o cuatro Que son como amigos En nosotros Entonces amistades casuales Amistades cercanas Y amistades de núcleo Core friendships El Señor Jesús Nos ayudó en esto El Señor Jesús Ministró A los cinco mil Que eran como quince mil Alimentó Con niños Y mamás El Señor Jesús También Discipuló A ciento veinte Que eran sus discípulos Ciento veinte Entrenó a doce Y mentoreó A tres Jacobo Juan Y quien más Y Santiago Gracias El Señor Jesús No lo mostró Él alimentó A las multitudes Escogió A ciento veinte Disípulos Y discípulas Doce Que entrenó También Y mentoreó A tres Y yo te pregunto ¿Quién está En tu círculo? El pastor Rick Warren En una conferencia Hace algunos años Hablaba de esto Y decía Que tenemos mucho Y prediqué en inglés Y tengo muchas Tengo mis notas En español Pero traducidas Y decía Que nosotros tenemos Lo que le llaman En inglés VVPs Very draining people Eso quiere decir Personas Que nos Subcionan A nosotros La vida Traducción De Rolando Es Que nos Chupan La vida Traducción De Rolando Very draining people Nos Subcionan La vida Cuando debemos Tener VIPs Very Inspirational People Personas Que nos Puedan Inspirar ¿No? Personas Que nos Animen En todo El tiempo Personas Que nos Digan Si puedes Aunque no La haga Personas Que digan Ahí estoy Contigo Aunque No queremos Estar Necesitamos Ese tipo De personas Miren Su círculo Que tipo De persona Tiene Y ese Es el Tipo De amistad Que nosotros Yo quiero Tener Personas Que inspire Personas Que aunque Estés Con ellas Cinco Minutos Te llenas De vida Amén Seamos Ese tipo De persona Pero hay Personas Que nada Están Succionando Quitándonos La vida Uy No, 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 Oremos Por ellos Que el Señor Los Ministre Porque las Personas Que tienes En tu Núcleo Deben ser Ese tipo De personas La palabra Del Señor Nos dice Que necesitamos Amigos Que inspiren Proverbios 24 26 Dice Tan buena Es una Respuesta Sincera Como un Beso De amistad La Biblia También dice En Proverbios 12 26 Dice El justo Escoge Cuidadosamente A sus Amigos Debemos Escoger Amigos Necesitamos Evitar Amigos Que les Gusta Chismosear Que es Compartir Información Cuando no eres Parte del Problema Ni parte De la Solución Ese es Un Chismoso Usted Evite Esa amistad Ese amigo También evitemos Las personas Que no pueden Controlar Su temperamento Proverbios 22 24 Y 25 Nos dicen Nunca espere Que los Incrédulos Verdad Se comporten De esa Manera Porque ellos Son incrédulos Pero cuando usted Tiene amigos Que todo el Momento Están Explotando Por favor Evite Esos amigos Porque le va A pasar A usted Lo mismo Va a Comenzar A explotar O si No explota Con usted O contra Suya Evitemos Ese tipo De amistades Las amistades Son necesarias La palabra De Dios Nos dice Que el plan De Dios Para nuestras Vidas Para desarrollarlo Al máximo Las amistades Son necesarias Primera de Tesalonicense 5 11 Dice Animados Unos a Otros Y edificados Unos a Otros El estímulo Es el acto De brindarle A alguien Apoyo Confianza O esperanza Es estimular A otra Persona Otra definición Dice que el Estímulo Es llenar El corazón Necesitamos Amistades Que nos Llenen El corazón Que nos Ayuden A llenar El corazón Sabes Hay una Estadística Me fascina Leer Mucho Pero hay Los jóvenes De 12 A 18 Años El 65 Por ciento De nuestros Jóvenes Experimentan Soledad Y es porque Su corazón No está lleno Está vacío Vivimos en una Era de Interconexión Tenemos amigos Por todo Por el Facebook Por el Instagram Por todo Twitter Y toda la cosa Pero no hay Una cercanía No hay intimidad Eso no son amigos Amigos no son los Que nos ponen Like En el Facebook Cualquiera Te puede poner Like Si o no Amigo Es el que Está contigo Las buenas Y las malas Amigo Es el que Te acepta En los momentos De dolor En los momentos De confusión Ese amigo Es el que Está ahí Y debemos Ser ese tipo De amigo La palabra De Dios Nos habla De que Debemos Buscar Esos amigos Debemos Buscar amigos Que nos Brinden Apoyo Emocional Que nos Digan Aquí estoy Contigo Significa Escuchar Significa Servir A los Demás Jonatán Y David Se Escuchaban El uno Al otro Yo me Imagino Yo recuerdo A mi amigo Harvey Motts Anglo Mi amigo Harvey Motts Fue mi amigo Me doblaba En edad Y más que Una figura De un abuelo Era mi amigo Yo iba con Harvey A su casa Y comenzábamos A hablar Atrás Verdad Él tomaba Algo que no le voy A decir Pero yo tomaba Coke Zill Y nos poníamos A hablar De la vida Él me Me desafiaba Mentalmente En algunas cosas Necesitamos amigos Que nos desafíen No amigos Que sean compadres Y nos digo Si déjala Por eso hay como 10 como Como ella Eso no Esos son cuates No son amigos Necesitamos amigos Que nos confronten Que nos digan La verdad Que nos desafíen Intelectualmente Que nos digan Consideras tus Posibilidades Yo recuerdo A mi amigo Harvey Él tenía un dicho Que decía La vida termina Antes de que comience Rolando Un tipo exitoso En todo Él lo tuvo todo Tuvo dinero Negocios Tuvo de todo Tuvo Yo tuve Avión Carro Tuve un bote Tuvo un yate El hombre Tuvo de todo Pero al final Siempre se sentaba Y hablábamos Sabroso Recuerdo que un día Me llama su esposa Yo vivía Junto con mi familia Vivimos Teníamos una casa Cerca al hospital Yo soy doctor Pero no de medicina Pero como pastor Me quedaba cerca Al hospital Entonces Me llama su esposa Me dice Harvey Está en Cuidados intensivos Y llego Gracias a Dios En aquel entonces Nos dejaban entrar Los pastores En cualquier momento Entraba Le agarré la mano A mi amigo Harvey Le dije Me abría sus ojos Así Verdes Expresivos Y yo le decía Aquí estoy amigo Hang with me Le decía Espera Ok aquí estamos Vamos a orar Vamos a orar No te me vas a ir Le decía No Y de esa La libró A los dos días Estaba en su casa Comiendo fríjoles Con arroz Y tortillas Porque le fascinaba Al hombre Pero en el COVID Contrajo COVID Ya estábamos aquí Y murió Regresé E hice su funeral Y recuerdo haber Estado al frente De la familia Y haciendo el funeral De mi amigo Yo extraño a mi amigo Fue a mi amigo Tienes amigos Así Necesitamos invertir tiempo Yo creo que Jonatán y David Se escuchaban Escuchar Es amar Escuchar Es amar Porque cuando Escuchas a alguien Les estás dando Dos cosas La atención Y tu tiempo Y todo regresa a la vida Menos tu tiempo Por eso cuando tú Estás sentado ahí Yo considero tu tiempo Yo me preparo Porque eso no va a regresar Tú me estás dando Tus oídos Tu tiempo Para venir aquí Y es falta de respeto El que yo no te pueda Dar una buena palabra Y es falta de respeto El que yo no esté preparado Porque el tiempo Nunca regresa Lo demás se puede obtener El tiempo no Y cuando tú Escuchas a una persona A veces necesitas Nada más escuchar A veces me dicen Ay que bueno Que hablé con el pastor Yo ni hablé Pero lo escuché Que bueno lo que me dijo No Era procesar Necesitamos escuchar A las personas Alrededor nuestro La amistad es un regalo Pero la amistad También es un pacto Primero de Samuel 18.3 Dice Entonces Jonatán Hizo un pacto con David Porque lo amaba Como a sí mismo ¿Y qué es un pacto? Bueno Un pacto es un compromiso En este contexto ¿Y qué tipo de compromiso? Pastor Un compromiso De amor Primero de Samuel 20.42 Vemos la hermandad Que ellos tenían Y Jonatán dijo a David Vete en paz Ya que nos hemos jurado El uno al otro En el nombre del Señor Diciendo El Señor esté Entre tú y yo Entre mi descendencia Y tu descendencia Para siempre David se levantó Y se fue Y Jonatán entró En la ciudad Jonatán tenía Muchas razones Para renunciar A su amistad Con David Su amistad No tuvo Ningún tipo de Situación Que no experimentó Es más Jonatán fue fiel A David Aún en contra De su propio papá Una protección Como alrededor De cuatro O cinco años Que lo protegió Jonatán Tremendo Numerosas ocasiones Vemos como Jonatán Lo cuidó Como familia Y la Biblia dice Que el Señor Se complace En las palabras Amistosas Tú puedes recordar A las personas Que estuvieron ahí Contigo En los momentos De más necesidad Yo recuerdo A las personas Que estaban ahí En los momentos Cuando le descubrieron A mi mamá Que tenía cáncer Yo tenía Siete años Cuando Iban a hacerle El tratamiento En Bogotá Y nos quedábamos Yo recuerdo Quienes nos iban A visitar Recuerdo eso Más que cualquier Otra frase U otra situación Porque esas son Las personas Con las cuales Pudimos contar Estoy bastante seguro De que Jonatán Y David Se sentían cómodos El uno Con el otro Ellos no pretendían Ser una persona Que no era ¿Verdad? En las amistades No debemos tratar De ser interesantes Debemos ser personas Interesadas En los demás En el buen sentido De la palabra A veces queremos Ser interesantes Uy Yo quiero que la gente Me conozca Que la gente vea Como yo soy Que yo sea interesante No Sea como es Y sabe que usted Es interesante Cuando muestra Interés en otra persona Cuando una persona Verdaderamente Se interesa Por usted Y usted le dice Sí gracias Por ese interés En primero de Samuel Vemos esa gracia Que Dios tuvo Proverbios 17 17 Dicen Todo tiempo Ama al amigo Y el hermano Nace para el tiempo De angustia Wow Muchas veces Nosotros Somos personas Que tenemos Simpatía Y por ejemplo Decimos Lamento Lo que te ha pasado Es una persona Que tiene simpatía Es una persona Simpática Lo lamento I am sorry Pero una persona Que es empática Es una persona Que dice Lo siento Pero estoy aquí Contigo Esa es la empatía Y Jesús Lo llevó a otro nivel Jesús tuvo compasión No solamente Él dijo Lo siento Que puedo hacer Por ti Sino Voy a hacer Algo que tú No puedas hacer Para quitarte Ese dolor Eso es compasión Eso es compasión Decirle ¿Cuál es la manera Como yo puedo Quitarte ese dolor? Jesús Quitó nuestro dolor En la cruz del Calvario Amén Él dio su vida Por nosotros Un compromiso De esa manera De tal manera Que vemos En primero y segundo De Samuel Que David Se casó Con Mical La hermana de Jonatán Se convirtió En su cuñado Era cuñado También terminó Protegiendo a David Salvándole la vida En numerosas ocasiones David fue elegido Por Dios Y designado Para reemplazar a Saúl Como rey de Israel En lugar de Jonatán Y solo un verdadero amigo Enuncia las siguientes palabras Tú serás rey sobre Israel Y yo seré tu segundo Jonatán A veces decimos David tuvo un corazón Conforme al corazón de Dios Jonatán también Porque Jonatán dijo Yo reconozco Que tú eres el elegido de Dios Yo voy a ser segundo Y te voy a echar porras Voy a estar aquí Tú eres mi amigo Voy a estar aquí contigo Qué bendición El ver ese tipo de amistad Es más Esa amistad Trasciende a la muerte Cuando muere Jonatán David escribe David recuerde Que David era un compositor Tenemos algún compositor Aquí Aquí hay algunos Él comienza A escribir un canto Y yo no sé Qué le gusta a usted Si a usted le gusta La música clásica La machata El merengue No sé Pero póngale El fondo que quiera Pero aquí está Parte del canto Primer Capítulo De segundo de Samuel Versículo 23 Dice Saúl y Jonatán Amados Y amables En su vida En su muerte Fueron separados Más ligeros Eran que águilas Y más fuerte Que leones Y yo me imagino Ahí el vallenato Que yo soy colombiano Era un canto Era un canto Tenían ese tipo De amistad Un compromiso No solamente Ese tipo De compromiso De amor Sino también De servicio Segundo de Samuel Fíjese Ahí está la pantalla Segundo de Samuel Capítulo 9 Versículo 6 Al 8 Dice Y Mefiboset Hijo de Jonatán Hijo de Saúl Vino a David Y cayendo sobre su rostro Se postró Y David dijo Mefiboset Y este respondió He aquí tu siervo David le dijo No temas Porque ciertamente Te mostraré bondad Por amor a tu padre Jonatán Y te devolveré Toda la tierra De tu abuelo Saúl Ay Y tú comerás Siempre En mi mesa Se postró Él de nuevo Y dijo ¿Quién es tu siervo? Para que tomes en cuenta A un perro muerto Como yo Mefiboset ¿Quién era Mefiboset? Acuérdese Ahí dice Que era nieto De Saúl Hijo de Jonatán Era lisiado Casi paralítico No podía moverse Por sí mismo Y si lee el contexto La familia De Mefiboset Era numerosa Eran como latinos Yo creo que vinieron todos La tía El abuelo Hasta el perro Y fíjese Lo que dice David David le dice Te voy a restituir Te voy a dar Todo lo que le pertenecía A tu abuelo Saúl Saúl Era el rey Mefiboset No merecía nada Mefiboset Merecía la muerte ¿Sabes por qué? Porque este rey Si hubiera seguido la ley Tenía que matar A todos los demás Que fueran una amenaza Para el reino Pero él Hace lo contrario Tú y yo En la historia Somos Mefiboset Tú y yo Estamos invitados A la mesa Del padre Y tú y yo Venimos a la mesa A través de los méritos De Jesucristo No lo merecemos No es por obras Para que nadie Se gloríe Tú y yo Somos Mefiboset Lisiados Paralíticos No nos podemos mover No lo merecemos Pero entonces El rey de reyes Y señor de señores Vino a través De su hijo Cristo A morir Por todos nuestros pecados Para que tú y yo Algún día Estemos comiendo En la mesa Para siempre Para que estemos Allí en el cielo Para siempre No sé si usted Se alegra por eso Tú y yo Somos Mefiboset Apenas estoy calentando Y eso que es El tercer sermón Que me he hecho Pero en español Ahora Un compromiso De servicio Tercero La amistad Nos dirige Hacia Dios Primero de Samuel 23 16 Fíjese lo que dice La palabra del Señor Y Jonatán Hijo de Saúl Se levantó Y fue a donde estaba David en Ores Y le fortaleció En Dios Un verdadero amigo Te ayuda a encontrar Fuerza en Dios Ese tipo de amistad Nos dirige a Jesús David en el Antiguo Testamento Fue un ejemplo De lo que iba a ser Jesús En el Nuevo Testamento ¿Por qué? Porque Romanos 15 7 Dice Por tantos Acogeos unos a otros Como Cristo os recibió Para la gloria de Dios Una amistad Que nos dirige a Dios Es una amistad Sacrificial Y vamos a llegar Con Jesús Juan Capítulo 15 Del 12 al 14 Está ahí en la pantalla Tome notas Para que la repase después Es una amistad sacrificial Fíjese lo que dice Jesús A sus discípulos En el contexto A sus discípulos Les dice Este es mi mandamiento Que os ameis Que os ameis que Los unos a los otros Así como yo Os he amado Nadie tiene Un amor mayor Que este Que uno de Su vida Por sus amigos Vosotros Sois mis amigos Si hacéis Lo que yo Os mando Una amistad Sacrificial Jesús está hablando De la relación Con su padre Él había dicho Yo soy David Vosotros sois Los pámpanos Separados de mí Nada podéis Hacer Y le dice A sus discípulos Que ellos ahora Tienen la bendición De tener ese amor Ejemplificado Es la ética Radical Del amor de Jesús El amor Extravagante De Jesús Él nos ha elegido Y no fue resultado De nuestras obras Ni de nuestros Propios atributos Es posible Ser amigos De Jesús Porque Él inició Esa relación Con nosotros Él es nuestro amigo Es un amor Sacrificial Que significa Que no solamente Dio la vida Sino que salvó Nuestra alma Yo puedo dar la vida Por mi esposa Por mis hijos Y por los demás No sé hermanos Dios les bendiga Somos sinceros ¿Usted daría su vida Por mí? Ay sí pastor Forget it Pero yo sin ningún problema Daría la vida mía Por mi familia ¿Usted no? Pero yo no puedo Salvar el alma De mis hijos Ni de mi esposa Jesús sí Jesús dio su vida Y salvó nuestra alma Y ahora tenemos Acceso ante el trono De la gracia No le da gracias Al Señor por eso Qué bendición Es ese amor sacrificial Ahora El amor sacrificial Significa que no sólo Estoy dispuesto A dar mi vida Sacrificialmente Sino que también Estoy dispuesto A dar de mi tiempo Mis ideas Mis proyectos Mis ambiciones Y mis metas En otras palabras Es sacrificar Mi vida Jonatán Sacrificó Su vida Su reinado Por amor A su amigo ¿Cuántos de ustedes En los zapatos De Jonatán Dirían Yo también Yo también Friends Forever Mentiras No Jonatán Si lo hizo Es difícil Ser el segundo Que otro Sube Y que tú Te quedes En las mismas Jonatán Es un hombre Conforme al corazón De Dios Porque él Supo Tener su lugar El amor Sacrificial No solamente Da su vida Sino que da Todo De sí Podemos amar Así No Solamente a través Del amor De Cristo Entonces la vida Cristiana Es así Debemos decir Señor Ya no sea Mi vida Sino que sea Tu vida Que yo mengue Para que tú Crezcas Una amistad Sacrificial Pero también Una amistad Incondicional Juan 15 15 Aquí está El axioma Del mensaje El punto Épico Del mensaje Aquí está Surráyelo Aquí va Ya no os llamo Siervos Porque el siervo No sabe Lo que hace Su señor Pero os he llamado Amigos Porque os he dado A conocer Todo lo que He oído De mi padre Jesús Les está diciendo A sus discípulos Yo les di a conocer A ustedes Todo Yo fui confidente Con ustedes Les di a conocer Las verdades Para vivir su vida Un amigo Confía Y es confidente Amén Un amigo Es así Nuestro amigo Es Jesús La amistad De David Y Jonatán Fue inspiradora Pero Jesús Es su mejor amigo Vamos a buscar Estas cualidades En nuestros amigos Él es literalmente Nos amó De esta manera Cuando entregó Su vida Para salvarnos A nosotros Él tomó La iniciativa Tienes amigos Así Si tienes buenos amigos De tu núcleo De tu core Profundizas Esas amistades Porque no se consiguen De la noche A la mañana Mi amigo Harvey Mutz No lo voy a reemplazar De la noche A la mañana Fueron horas Conversaciones Tengo otros En la distancia Pero sigamos Nosotros Profundizando Esas amistades Amén Pero quizás Necesitas conocer A tu amigo Jesús Quizás no conoces A Jesús Y no puedes Tener buenas Amistades Conoces a personas Que se pelean Con todo mundo No levante la mano Pero todos Conocemos Algunos que se pelean Con todo mundo Es porque quizás No conoces Al mejor amigo Jesús Jesús es nuestro Fiel amigo El otro día Leí y escuché Una breve descripción De las amistades Como un tesoro Y pensé Que era apropiado Leerla hoy Simplemente Porque describe El tipo de amigos Que nos gustaría ser Y el tipo de amigos Que nos gustaría tener Dice lo siguiente Un tesoro Un amigo Es alguien Que te ama Tal como eres Alguien que ve No solo Quien eres Sino también Quien puedes llegar A ser Uno que está ahí Para atraparte Cuando caes Uno con quien Puedas compartir Tus experiencias Cotidianas Uno que Acepta Lo peor de ti Pero te ayuda A hacer Lo mejor Alguien que Comprenda Tu pasado Quien crea En tu futuro Y te acepte Hoy tal como eres Alguien que Entra Cuando todo El mundo Entero Se ha ido Ese amigo Es Jesús Cuando todo El mundo Se va Él está ahí Cuando todo El mundo Te abandona Él está ahí Cuando tú Lloras En tu cama En tu recámara En tu carro Donde estás Él está ahí Cuando te Traicionan Él está ahí Jesús Es nuestro Tesoro Y la pregunta Es ¿Le conoces? ¿Le conoces A Jesús Como amigo? No solamente Como Señor Y Salvador Porque Él Es nuestro Señor Y Salvador Pero Él Es también Mi amigo Que me llame Su amigo A Abraham Se le llamó Amigo de Dios Es decir Abraham hablaba Con Dios Como amigo ¿Se imagina? Abraham hablando Y Dios Diciéndole Abraham Pues esto va a pasar Con el pueblo Y Abraham Ok amigo Jesús Es nuestro amigo Yo necesito De mi amigo Jesús Necesito Amigos También aquí En la tierra Tengo algunos Hay espacio Para más Pero necesito De mi amigo Jesús Yo te voy a invitar Que te pongas Sobre tus pies El día de hoy Jesús está aquí Amén Y yo no sé Si tú conoces A tu amigo Jesús Pero quizá Es lo primero Que tienes que hacer Y es venir A Jesús Como tu amigo Como tu Señor Y Salvador Para poder tener Una amistad Con Él Yo te voy a pedir Que inclines Tu rostro Cierres tus ojos Quizá haya Alguien aquí Que no haya recibido A Cristo Como Señor Y Salvador Y hoy El Señor Te dice Aquí estoy Yo soy tu amigo Si no has recibido A Cristo Como tu único Y suficiente Salvador Hoy es el día De salvación El Señor Te dice Aquí estoy Él te extiende Esa invitación Hazlo de todo Tu corazón Por fe Y repite esta oración Después de mí Dice Señor Jesús Reconozco Mi necesidad De ti Reconozco Que te he fallado Y que no puedo Salvarme a mí mismo A mí misma Te pido perdón Por cada uno De mis pecados Y desde hoy Señor Yo quiero ser Tu hijo Tu hija Quiero amarte Quiero obedecerte Y quiero seguir Tus caminos Lo pido en fe En el nombre De Cristo Jesús Amén